¡Hola festivales! Ya estamos de nueva cuenta en el Domo de Cobre de Iztacalco Para ver uno de los exponentes de rap más característicos de México ¡Listos para ver a Alemán! Un 20 de febrero de 1990, Los Cabos vio nacer a un ícono del rap Eric Raúl Alemán Ramírez Quien tomó su apellido para ser reconocido a nivel mundial Este morro comenzó a sus 14 en las rimas Pero su verdadero ascenso se dio con una joyita bastante buena Llamada Pase de Abordar Donde lo apadrinó la Homegrown Mafia Siendo sinceros, este carnal puso en la mira al rap de la Baja Sur Logrando colaboraciones con titanes como Be Real, Setangana, Kid Keo Y claro, con su tío Snoop Si no lo conoces, te recomiendo darte un clavado en Eclipse Y los tres volúmenes de Humo en la Trampa Después de atascar el Zócalo El pasado 23 de julio tachó un gran logro en su carrera Presentando en el Palacio de los Deportes su disco conceptual Huracán Ahora hagamos teletransportación para redimir este evento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para abrir el concierto nos recibió el Muelas de Gallo Con algunas rolitas de la banda Bastón A ver qué día se nos hace tenerlos en el canal ¡Suscríbete al canal! 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 La estrella de la noche salió al escenario y la neta se notó que estuvo planeando este concierto desde ya hace un rato, recibamos al alemán. Va a la primera observación de la noche, y es que no abrieron la parte superior del palacio, además que el área de pista se veía bastante vacía. Porque sin sus compas no habría logrado este gran paso, Eric invitaba al escenario a todo su club de Home Run Mafia. Si no hay una sola cara no hay que mentir, ustedes en mí no creían ni en tuve que ir, así que no vengan a la hora de decirme que arrepentí, no tiene un pedazo en el pastel, pero ya repartí. Ya respeto, respeto, vete a tu dialecto, estás enfermo, aquí es de cura para hacer saber que no me llevo al ministerio pa' que te busque el infierno, pa' que te busque el infierno, pa' que te busque el infierno, y respeto, vete a tu dialecto, overlookedo, aquí estás puerto déjate draccino, y vive tu señor, no te coas avant. Ey, síganla teniendo, tiempo perdiendo, en vez de produciendo, este bloke está fraco, y sé que me amas lo que tú tienes se llamaТы! Milkman y Jesse Baez se treparon al stage Para interpretar uno de los últimos sencillos del huracán Se dice en mi roli ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Otro detalle positivo que notamos es que en la zona de pista donde nos paramos El audio sonaba bastante bien Retumbaron los bajos con todo Para pues que pues, el alemán subió unos morritos a cantar No quiero sonar moralista Pero esto no me prendió tanto Esperamos que estos carnalitos aprendan más sobre cumplir sus sueños ¡Qué aspiraciones tontas de gangsters! La pareja del rap se lucía en el escenario Akasha acompañaba a su vato en este gran logro ¡Qué chido tener a alguien que te apoye y comparta los mismos sueños! ¡Qué chido tener a alguien que te apoye y comparta los mismos sueños! Una colaboración bastante innovadora se dio en este concierto. Jimena Zariñana y Alemán estrenaron este temazo. Jimena Zariñas Jimena Zariñas Fue todo un rollo lograr que el Big Soto subiera al escenario. Al parecer llegó un poco tarde, de repente salió, se volvió a meter y ya que se logró, medio le falló el audio. Jimena Zariñas Pero no voy a pedirle chance para romper el alambre, cambia tu sonrisa por una hoja con sangre. Yo voy a progresar, puto tengo mucha hambre, ya me compré pejao, van y chingan a su madre. Después de presumir los Mercedes G500 y el bling bling que representa al huracán, demostrando que en el rap mexicano sea Ibaro, siguió con el recital al lado de grandes bailarines. No te instruyo aquí en mi vida, no se siente estúpides. Traigo escuela de la abuela, no hay de pares de calle. Me equiparme mi sistema, es de borro blanco, mire. El Ransan, que hubo que voleré. Es el Alemán y tú es, la de las hay tres. Digo, me la pelan, dos equipos de los dijes. Adán Cruz se quedaba en el escenario para interpretar una rola del huracán, llamada El Terre, al lado de Eric y el Junior H. Para que yo se lo entierre, para que nadie se entere, nos fuimos para el Terre, algo que se encuere, le gusta como la tratera, como que no te afuerres, porque nos fuimos para el Terre. Desde L.A. aterrizaba el compa Ono, rapero que del otro lado del río se jaló a Alemán para crear No Dummy. La tierra se atrasa a Chindres, golpe en raya, de polvo más para este tigre, te lo dije, no confío en tu vibra, y la paz pura te fran, como que no te libra. Puro fondo, ganas, vengan, tiros barrios, con las manos puras antes, tiros barrios, tiros barrios, tiros barrios, y que se mueran los contrarios, desarte en tu limpa, diario mal. Tantas veces te quisieron tumbar, hablaron mal de ti, no quisieron que llegaras, y ahora lo lograste. ¡Felicidades Erick! ¡Felicidades Erick! Por cierto, le dieron un reconocimiento a Raúl por tener chingos de reproducciones con esta canción. ¡Felicidades Erick! 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 hasta en los errorcillos que a veces cometemos gramaticales o hablados pongan toda la atención del mundo, vayan haciendo sus anotaciones bueno festivalers, suscríbanse ya saben, píquenle a todo y comenten aquí a ver a qué hora acabó esto y cómo se fueron y mucha música festivalers que viva el hip hop y el rap mexicano si te late este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita regalarnos un like y compartir con más gente que ame los conciertos, síguenos en todas nuestras redes sociales y mucha música festivalers